Saludos otra vez, ya debes haber escuchado el capítulo número 1, el inicio de mi novela Matriluxa, una metanovela como ya expliqué, un concepto nuevo creado, mezclando la literatura con la metafísica. Claro, ya tú eres parte de ese engranaje cósmico como una pieza más. Yo sé que a veces te desconoces, te preguntas, ¿cómo yo logré esto? ¿Cómo hice esto o aquello? ¿De dónde se me ocurrió? ¿Por qué lo hice? ¿Habré sido yo? Deben entender que no estás ubicado en un espacio vacío, sino completamente ocupado por energías que interactúan contigo y te desplazan, te mueven, te cambian, te atraviesan, forman parte de tu química corporal, se hacen parte de ti o te abandonan. Eres una gota de vida en el océano cósmico de la existencia. Te repito, eres una gota de vida en el océano cósmico de la existencia. Conociste el puente, el camino. El puente es el colapso del estado cuántico. Esporádicamente se aplica el término a la evolución aleatoria y no determinista que sufre un sistema cuántico al realizar una medida sobre él. Las dificultades teóricas de cómo sucede este colapso se conocen en la ciencia como el problema de la medida, el cual no explicaré. Si quieres buscar información al respecto, busca sobre lo que es el problema de la medida. Entenderás un poco más. La expresión salto cuántico alude a la constatación de que aparentemente la naturaleza viola el principio informal enunciado por Newton de que natura non facit saltum, es el latín, que significa la naturaleza no produce saltos o discontinuidades. Interesante, Matrilux es un ejemplo de saltos antinaturales, de una naturaleza sin coherencia o lógica, sin evolución, de un ser por la naturaleza solo existente en lo que siempre ha existido. Su límite existe en sí mismo como ser no creado. Entre lo que conceptualizamos como mi existencia en la realidad y la existencia cósmica está el puente. Está el puente y en el puente está Matriluxa. Este jeepito, Matriluxa no tiene límite en sí mismo porque no ha sido creado. Matriluxa siempre ha existido. Matriluxa no tiene origen porque el origen no existe. El origen del todo es el siempre. Otro verso para que puedas reflexionar. Matriluxa, destello insignificante de las penumbras del cosmos, como vida de la vida misma, existiendo la existencia infinita del recuerdo de un beso en el pasado, que vive en el ahora del recuerdo. Desnudo, desnudo, sin cuerpo, en la playa oscura ante el ciego mar de la vida, amajado a la existencia por las cadenas del existir eterno. Matriluxa soy. Matriluxa tú eres. Quiero que hablemos del tema sobre el estar. Porque estamos vertiginosamente en un viaje galáctico con nuestro cuerpo, el planeta y la galaxia en un cuerpo infinito que llamamos espacio. De la misma manera, el estar solo cobra sentido en un viaje. Como el agua que corre dentro de un tubo, pueden existir miles de vías en distintas direcciones a nuestro alrededor, transfiriendo seres que viajan, transcurren, sin interferencias, la mayor parte de las ocasiones. Y digo, la mayor parte de las ocasiones y no siempre. En otras ocasiones se intersecan las vías, dando lugar a experiencias entre distintos seres que a veces reconocemos, identificamos, damos nombres o inventamos explicaciones como formas descriptivas y existir juntos. Matriluxa está contigo, está en ti y fuera de ti, como el riachuelo que limita sus orillas, que se une al río como parte del surco en la tierra y el río al lago como otra cosa y el lago al mar donde desembocan muchos ríos. El estar y subrayo estar, es cósmico y nunca individual, nunca un estar y siempre un estamos. Repito, el estar es cósmico y nunca individual, nunca un estar y siempre un estamos. Si no somos, si no somos uno, el yo no existe, somos un nosotros. Matriluxa es consciente de su estar, pero tú no. Crees que te ubicas en un espacio y en un tiempo, que nunca ha sido tiempo o espacio definido. El ayer no existe y el estar estuvo, el ayer no existe y el estar se convierte en un estuvo. Solo en el puente, sin partida ni final, viajas para llegar a la orilla, que desconoces. Estar, estar, estar donde? Dime. El aquí y ahora ya es otro en la carrera constante del tiempo en el ocupado espacio. El estar sin tiempo es un estado infinito. El estar es solo un pensamiento efímero. En milésimas de segundo, en el que se cobra conciencia de un existir como ser. Vivimos con el recuerdo del estar sin estar. Vivimos con el recuerdo del estar sin estar. Entre el conocimiento del yo estuve y el estoy, viaja matriluxa. A veces con la visión periférica, o decimos con el rabo del ojo, verdad? La percibimos como un ente que se mueve, brilla. Sombra, destello, zumbido. Raro olor que llega a nosotros. Sensación de movimiento que nuestro sistema neurológico detecta y capta. Y reacciona erizando la piel para alertarnos de que ahí, ahí hay algo que no se define por la información consciente que tenemos. Matriluxa vive en esos espacios del puente contigo. Un ser con la capacidad intelectual para tener acceso al conocimiento universal, como un cordón umbilical, vive en ti. Si supieras cómo ponerte en comunicación consciente, podrías usar este instrumento. Si tú supieras cómo ponerte en comunicación consciente con matriluxa, tú podrías utilizar este instrumento al conocimiento infinito. El puente entre el conocimiento universal y tú es matriluxa. Quien vive en ti, entre tú y el conocimiento universal. Ese puente que ha sido transitado, cruzado y regresado por los grandes maestros de la humanidad hasta un viaje sin retorno. Si lo cruzaron con la promesa de volver y se embriagaron con el conocimiento universal y hasta ahora solo envían mensajeros. Les decimos ángeles, santos, alienígenas, espectros, espíritus, seres, demonios, duendes y otros. Seres con los que solo los científicos especializados en el campo reconocen. Como una bacteria siberiana que tiene una vida de 600.000 años. Un árbol que se conoce como el álamo, que se calcula tenga unos 80.000 años. O los estromatolitos, que son una especie de rocas biológicas. Están formadas por láminas de carbonato como resultado de la actividad metabólica de los microorganismos. Principalmente cianobacterias. Uno de los ejemplos vivos más conocidos se encuentra en las costas occidentales de Australia. Aparecen en el registro fósil desde hace 3.500 millones de años. Y representan las primeras evidencias de vida en la Tierra. Si están vivas, si están vivas, si son seres vivos. Si son seres vivos que han coexistido por el mismo cordón umbilical de los humanos con la energía universal. Eso es ciencia, no es metafísica. Estar no significa ocupar un espacio temporal. Sino existir como un ser. De la misma forma en que los cristianos tenemos la fe de que Jesucristo en Dios está vivo desde siempre y en nuestra conciencia. Desde que cruzó el puente a la humanidad como Jesucristo. Dios. Jesús. Cristo. Nazareno. Redentor. Mesías. Salvador. Señor. Y otros sinónimos. En distintas culturas tienen dioses mitológicos, dioses del sol, de la fertilidad y muchos superhombres que se han destacado por sus obras que superan las proezas humanas. Buda o el iluminado fue otro ejemplo de un ser humano que logró cruzar el puente. Y regresar. Pero como los demás cruzaron el puente con la promesa de regresar algún día, y no regresaron. Estar. Subrayo estar. En la energía del conocimiento infinito del cosmos. Es como la existencia de un humano que vive con los microbios y bacterias a su alrededor. El planeta tierra y sus seres en la amplitud del cosmos es menos que un microorganismo que vive en un grano de arena. El puente te lleva a estar en el todo. Dije en el todo. Dios puede entender al hombre, pero el hombre no puede entender la grandeza de Dios. La obra de un ser que es parte del todo, no puede ser entendida por un ser humano. Solo y únicamente los seres que han cruzado el puente y han regresado, pueden entender la diferencia entre los seres humanos y Dios. Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ejemplo de últimas palabras de Jesucristo antes de su partida. En el hinduismo existe nada menos que 330 millones de dioses y diosas. Podríamos creer entonces que el puente no es tan exclusivo para la humanidad. Si crees que Jesucristo fue la encarnación de Dios en un hombre, crees entonces que el puente está ahí. La humanidad siempre ha estado como el melón en la simple semilla, como la luz en la energía, como la molécula de agua en la brisa. En nuestra era, todavía las ciencias no han podido explicar cómo de una sola célula se forman organismos multicelulares como el hombre. Ni siquiera cómo una semilla de maíz da origen a una planta de maíz. Si saben que al sembrar una semilla de maíz puede obtener una planta, pero no han podido crear una semilla de maíz. La teoría de la evolución de Charles Darwin parece un chiste. El hombre no ha evolucionado. Ha evolucionado su conocimiento y con el conocimiento su estar. Adaptarse no es evolucionar de la misma forma que aprender otro idioma no es evolucionar. Los seres humanos siempre hemos estado como parte de una energía cósmica completa, no parcial. Siempre hemos sido parte del todo, integralmente como parte del todo. El estar es un siempre y parte del todo. Espero en esta ocasión que reflexiones sobre el capítulo número 2 de mi metanovela Matriluxa. Escucha de nuevo esta grabación. Si algún día puedes tener mi libro Matriluxa, lo puedes conseguir en Amazon.com y en Kindling.com. El precio son $14.99 a G2 de $15 dólares y lo vas a atesorar toda la vida. Te invito a que tú escuches el tercer capítulo de mi novela. En el tercer capítulo te voy a hablar de la presencia. De la presencia de Matriluxa. Vas a poder entender muchas cosas en tu vida desde tu niñez. Muchas cosas que te han ocurrido que solo cabieran en tu mente como preguntas inconclusas. Te va a hacer mucho sentido y vas a entender, vas a entender gran parte de las experiencias que todavía no entiendes. A través de agiterapia.com te invito a que te inscribas, a que escuches nuestros podcasts diariamente. Y me sigas hacia el tercer capítulo de mi novela. Te puedes comunicar conmigo a través de agiterapia.com. Te habla José Antonio Rodríguez Roche, autor de la novela. Hasta luego.